¿Confiarías en un hombre que no aporta dinero y te ha maltratado si ahora dice que ya es responsable? No, definitivamente no. ¿Por eso? Pues no, digo, también uno como mujer debe de darse el valor, ¿no? No. ¿Por qué? Pues porque los hombres de entrada no deben de golpear, entonces no, no confiaría en él. Tendría que verlo para poder volver a confiar. Tendría que verlo para volver a confiar, tendría que vivirlo, pero yo creo que la confianza pues nunca se debe de perder, ¿no? ¿O no? Te quedaste pensando, ¿quién va a venir? ¿Sí? Tal vez sí. ¿Quién crees que pueda venir? Obviamente no es Sonia. ¿Pues mi hermano Jorge, no? No. ¿Nadie más? ¿No esperas a nadie más? ¿No? ¿Alguien que al igual que tú quiere demostrar que quiere cambiar? Que nunca es tarde para demostrar su cariño, para pedir perdón. ¿No? No se te viene a la mente nadie. Ok, que sea sorpresa. A ver, aquí tenemos producción. Yo estoy consciente del daño que le hice a mis hijos. Miguel se tomó todo muy a pecho. No puede seguir atormentado por los problemas del pasado. Miguel, tal vez yo te puedo ayudar a cambiar. Increíble, pero es cierto, ¿verdad? ¿Cómo está, don Gerardo? Bien. Bienvenido. Sorprendido más que nada. ¿Cómo? Sorprendido más que nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Está... Tenemos un problemita con su micro. ¿Cómo lo resolvemos? Dame, por favor, el de mano. Dame el teléfono, el micrófono y lo resolvemos. Yo me pongo aquí al lado. Mientras, buscamos la forma de cambiárselo. Sí, producción. Estamos, obviamente, esto pasa en un programa. Yo se lo detengo. No se preocupe. ¿Por qué sorprendido, don Gerardo? Porque, pues, tanto tiempo que yo me... Estoy arrepentido más que nada, ¿no? Por haber abandonado a mis hijos. Sí. Porque en su momento, pues, yo me casé... Se casa uno con ilusiones. Claro. Entonces, ya se hace su unión. Y para siempre, ¿verdad? Sí. Como todos. Pues, ahora sí que... Le van a cambiar su micro, ¿no? Jugaron con mis sentimientos, ¿no? Sí. Porque yo muy ilusionado con Patricia. Jugaron con mis sentimientos. Entonces, yo siempre le di todo. Sí. ¿A quién? A Patricia. Y a los muchachos, nomás que... Pues, me orillaron a que la legatas y todo. O sea, me como que me consentían todo, que yo llegara tarde. Que yo me emborrachara. Y, pues, como que me empezaron a... Tú fuiste muy bueno entonces, ¿no? Las cosas, ¿no? Al revés de lo que yo pensaba hacer con mi vida, con ellos. ¿Quiere fue un responsable también? ¿Sigue metido en el vicio? No. ¿Ya no? ¿Desde hace cuánto tiempo? Yo tengo 10 años. ¿10 años? Oiga, su hijo también tiene tres meses, pero así se empieza, ¿no? Tres meses que ya no tiene el vicio del alcohol. Esperamos que no recaiga, por supuesto. Y, obviamente, vamos a darles ayuda. Y espero que siga así a tratar de apoyarlo, porque... Claro. Por lo que he estado escuchando en el programa, me salió la invitación. Y, pues, dije, es el momento de recobrar el tiempo perdido, ¿no? A ver, vamos a probar quitar el micro y díganme si ya quedó el avaliar. ¿Ya quedó? Perfecto. Entonces, ¿entrego el micro, Pedrito? Aquí se pasa y todo. Pues, es un programa de televisión y todo puede ocurrir. Ok. A ver. Entonces, ahorita, pues, yo también viendo y escuchando, pues... Digo, pues, no es momento de venir a... ¿Reclamar? A reclamar o a encontrar culpables, sino siempre... Lo pienso, o sea, ahora lo siento así de que... De que buscar soluciones, ¿no? En este caso, pues... Porque luego el pasado... Me da un gusto... ¿Tú también te fuiste? Sí, por lo mismo siempre que se me ofrecieron. ¿Qué le favorece a nadie, Miguel? Porque todo en ese momento se les dio. Yo lo sé. Se les dio en su momento. Yo sí les di. ¿Qué nos diste? Yo lo vacía de los taxis, no salía nada. De las cosas que yo no pedía nada. Siempre les di de todo. Andaba de todo, platíquete en todo. Siempre le... No, trate de no... Mire, cuando uno está escuchando reclamos, cuando uno viene dispuesto a avanzar, normalmente siempre van a existir personas que... Mire, se lo voy a platicar de bulto. Párese ahí. Deme la espalda. Avance. 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 Ah, ¿verdad? Siempre va a haber gente así. Siempre. Perdón por jalarle la camisa. Si se la guadé, se la pago. Si se la guadé, se la pago. Pero nos quedó claro. Sí, sí. Cuando uno trata de avanzar, siempre hay alguien que lo va a querer hacer retroceder. Usted siga avanzando. Siga avanzando. Y si lo que está escuchando no le gusta, no lo escuche. Siga avanzando. Oiga, no escuche. Nada más. Tú quieres ser escuchado. Claro que sí. Y tú quieres avanzar. Sí. Tu papá quiere ser escuchado y quiere avanzar. Tú quieres que creamos en ti. Sí. Creemos en ti sin conocerte. De gratis, digamos, creemos en ti. ¿Ok? Tu papá, ¿tú crees que no se merece que creamos en él? Pues todos merecemos una segunda oportunidad. Creo yo que sí. Entonces, independientemente de todo, de lo que tengan que perdonarse, de lo que tengan que hablarse, un cafecito de olla con un panecito rico, lo que tengan que platicarse y perdonarse. Tu papá ha venido a este programa para darte una sorpresa. Y quizá todo aquello que no te dio en algún momento, pues ahora sí te lo quiere dar. Y yo creo que es una excelente oportunidad como para que la agarres y de ahí y de la mano de tu papá te sigas de frente. Quieres ser mecánico, no tienes casa, tienes varios hijos y con talía, cuando menos tienes dos. Y necesitas una nueva oportunidad para salir adelante. Independientemente de la ayuda que nosotros te podemos dar, tu papá tiene una sorpresa que darte después de la pausa comercial. ¿Verdad? Exactamente. Porque, pues, se aproxima un nuevo año. Y más que nada que el tiempo yo no lo perdí de mano. Estoy arrepentido, quiero tratar de darle una solución al caso. Nos los cuenta después de la pausa comercial. El tiempo nunca se pierde. El tiempo siempre es inversión. Depende de nosotros en qué lo queremos invertir, ¿no? Después de la pausa comercial, se va a quedar, mire. Regreso. Ahí los leo, ¿eh? Regreso. 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 Regreso.